Las expectativas de quienes deciden un día crear un medio de comunicación siempre serán positivas, pero el hecho de ganarse en poco tiempo el corazón de los lectores, el respeto y la preferencia de los habitantes de una entidad, se convierte en mucho más que un triunfo. Se trata de éxito, producto de un conglomerado de trabajadores que hacen lo posible para obtenerlo y mantenerlo. Eso ha logrado el diario Primicia, el cual salió con su primera edición a la calle el 29 de junio de 2011 y desde entonces le ha certificado a quienes lo prefieren que ciertamente es como dice su eslogan, primero y mejor. Primicia es un niño que corrió antes de gatear. Nosotros al año y medio de haber nacido nos posicionamos como el número uno y no fue producto de la casualidad. Primicia nació como un proyecto pensado de manera inteligente, el nombre Primicia lo sacó la gente de la calle, los colores. Entonces desde el nacimiento de Primicia hemos tenido una interacción y una retroalimentación con nuestros públicos y con nuestros lectores que ha sido muy muy interesante. El éxito de Primicia en general ha sido el contacto con el público. Nosotros aparte de ofrecer un producto de excelente calidad tratamos de darle al lector y al anunciante aquello que ellos quieren ver en Primicia. Y una vez que tú tienes compilado todo eso en la parte editorial, en la parte comercial no hay motivo para no tener éxito. Ofrecemos una distribución de vanguardia, una diagramación que es súper moderna en cada una de nuestras páginas y eso le ha garantizado a cada uno de nuestros clientes y anunciantes la oportunidad de tener un producto distinto. Nosotros vamos desde el estado de Bolívar, desde Ciudad Bolívar hasta Santa Elena de Guayrén, llegando a Santa Elena de Guayrén en tiempo récord. A las 11 de la mañana ya nosotros estamos ahí. ¿Qué hace diferente el de lo Primicia al resto de los medios de comunicación y empresas de la ciudad? Que nosotros tratamos de hacer siempre cosas diferentes, te lo digo porque siempre siempre tratamos de enfocar la noticia de otra manera o buscar la forma de hacer más dinámicas la noticia, ¿no? Un buen trabajo de los periodistas, editores, todas las personas que trabajamos acá. ¿Qué le deseas para este cuarto año que inicia Primicia? Bueno, mucho trabajo para muchas personas, muchas satisfacciones, mucha prosperidad. Pues al final es poder escribir y trasladar entonces las palabras, interpretarlas y convertirlas en texto para que tantos lectores nos lean. Tenemos un contacto directo, casi que personalizado con nuestras fuentes. Tenemos un cariño, además nosotros como equipo creo que nos hemos compenetrado muy bien. El trabajo como diseñador gráfico es tratar de que todo vaya de la mano y que la idea es tratar de que la parte gráfica y la parte del periodismo se vayan de la mano. Ni uno trata de opacar lo otro. Un aproximado de 90 empleados hacen posible el trabajo en Primicia. Periódico certificado por Andafeba con un tiraje diario de 25.000 ejemplares. Tiene 32 páginas, 24 de ellas a full color y ahora un formato tabloide que brinda mucha comodidad a la hora de leerlo. Nosotros empezamos a trabajar año y medio antes de que saliera el periódico, preparando todo absolutamente el periódico de cero. Nosotros diseñamos, el equipo que empezó aquí, diseñamos desde la sala de redacción. Escogimos el logo, los colores, el manual de estilo, la distribución de las máquinas, las secciones del periódico, cómo iban a estar distribuidas, cuáles iban a ser. Unos cuatro meses antes, una vez a la semana, empezamos a hacer un periódico normal, como si fuéramos a salir. Y ahí íbamos calibrando lo que nos iba faltando. Hicimos bastantes pruebas cero. Nosotros tenemos como línea editorial el equilibrio del balance. Nosotros no partimos de que vamos a decirle a la gente que si esto es bueno o es malo o se lo vamos a dar digerido, sino que le vamos a mostrar las diferentes caras que tienen información para que la gente saque su conclusión. Yo prefiero que nosotros seamos modestos. A mí lo que me satisfacen las mañanas cuando yo salgo y veo el periódico en un montón de lugares. Lo veo en las paradas, lo veo en la gente que va en el transporte público, lo veo en la garita de vigilancia de la organización de este colegio de mis hijos. Entonces yo siento que la gente le ha agarrado cariño y le ha tomado como parte suya. Nosotros es un proceso de casi 24 horas, porque si somos 18 horas aquí, las otras horas en las que no estamos aquí está la gente de allá haciendo la impresión del periódico y haciendo la distribución, porque tú tienes que recoger el periódico 3, 3 y media de la mañana, distribuir a los pregoneros, distribuir el periódico en los kioscos y empezar, pues la gente lo empieza a buscar a las 5, 5 y media de la mañana ya lo está buscando. Nosotros siempre sacamos las dos versiones, o sea, siempre hay una parte oficialista, otra parte oposición y eso le gusta a la gente, pues, porque por lo que he escuchado siempre da que ustedes sacan las partes y eso es importante, pues, porque creo que no tenemos que nada más tirarnos hacia un solo lado porque también hay otras caras de la moneda. La gente se ve identificada, se ve reflejada y por eso es que la gente lo compra y es un producto que se ha posicionado. ¿Cuál sería particularmente tu secreto para que los lectores se enamoraran o se engancharan con el periodismo deportivo? Mira, que se sientan identificados con los atletas porque los atletas que nosotros mostramos aquí son personas guayaneses cualquiera que vemos todos los días y que los fines de semana se dedican, por lo menos agarran su bicicleta y se ponen a competir en ciclismo todoterreno, por ejemplo. Cada periódico tiene una personalidad que lo caracteriza a algo que lo hace diferente, atractivo e interesante. Al conocer de cerca el diarismo de quienes laburan en este medio de comunicación, sus áreas, su metodología de trabajo y lo más importante, su gente, resulta impresionante ver fusionado tanto esfuerzo y dedicación. Durante tres años consecutivos el diario Primicia ha obtenido el premio regional de periodismo Andrés Roderick como medio del año y muchos de sus periodistas han sido merecedores de galardones tanto regionales como municipales, certificando la calidad del trabajo que allí se realiza. Diariamente buscamos no solo la información sino entretener al público, educar, nosotros tenemos secciones importantes que han calado en la gente como ha sido el yerberito, el tucancito, tenemos unas centrales que tratan temas especiales y la idea es esa, pues ayudar a los guayaneses. Nosotros como medio de comunicación tratamos de manejar la objetividad y es por eso que siempre buscamos todas las aristas de una información para tener la mayor variedad posible de actores y así la gente pueda tener en su casa la mejor información. Todos los días salimos a la calle con muchas expectativas y a veces se consigue, a veces no, pero sí aprendemos todos los días algo nuevo. ¿Qué es lo que crees tú que hace a Primicia, Primero y Mejor? Mira, su gente, en especial su gente porque todos desde Rosita hasta la Ciudad de la Mina, los periodistas, los diagramadores, administración, todos hacemos un trabajo impecable y todos los días venimos con muchas ganas dispuestas a trabajar y todos los días estamos como maquinando, pensando qué es lo que quiere la gente ver el otro día y cómo lo podemos hacer mejor porque así como nos llega el producto final a nosotros, nosotros estar orgullosos y decir este es el periódico que queremos leer. Siempre hay cosas nuevas por aprender, hay noticias a veces que te tocan, a veces como que te causan impacto, pero es saberla llevar. Creo que en este año y medio que tengo en la empresa me ha ayudado a comprender muchísimas cosas tanto de cómo se manejan las noticias en la región, los eventos que pasan, tanto nacional, en el ámbito internacional. La función del diario Primicia no es únicamente informativa, así lo ha demostrado su gente. Además, la labor social que realizan también ha contribuido en mejorar las zonas hasta donde tiene alcance el periódico. Recordar lo vital que son los valores y lo importante que es mantenerlos vigentes en la sociedad actual es parte del trabajo que los caracteriza. Las ayudas que proporcionan a los más necesitados también describe a este medio de comunicación y a quienes lo dirigen como un personal que se preocupa por el bienestar de los demás. No queda duda que el talento humano es lo primordial en cualquier trabajo. Los empleados de Primicia irradian identidad y sentido de pertenencia corporativa, lo que resulta muy placentero observar. Para contactar a esta gente talentosa puede acudir a su sede principal ubicada en el Paseo Caroni, también a través de su página web www.primicia.com.be o por el resto de las redes sociales que usted está viendo en pantalla. Esperamos que hayan disfrutado del recorrido por este medio de comunicación impreso en la región y que bueno que ahora conozcan un poco más sobre toda esta gente que hace posible diariamente que pueda tener a la mano el periódico de Logo Verde, el cual brinda información primero y mejor.